Hola que tal les traigo un nuevo video tutorial, en esta oportunidad les voy a mostrar y a enseñar como crear una pagina de Facebook para tu negocio o para tu empresa bueno para comenzar entran a www.feyo.com e ingresan su correo electrónico de perfil de usuario personal y su contraseña, luego le dan clic en iniciar sesión y le va a mostrar su home o su pagina de cuadro de mando de principio de Facebook cuando entran como persona, luego le dan clic a la flechita en la parte superior derecha y seleccionan la opción crear pagina, clic y nos va a mostrar 6 opciones de creación de pagina la primera es lugar o negocio local, esto nos quiere decir un negocio físico, como puede ser un restaurante, una tienda de ropas, etc luego aquí tenemos empresa, organización o institución, la empresa puede ser una fábrica, un ministerio, etc en marca o producto, bueno la marca o un producto puede ser una línea de zapatillas como Nike, Adidas o una marca de camisetas deportivas como Puma, etc, Nike también luego tienes artista, grupo de música o personaje público, acá puede ser un grupo de música muy popular un artista, un comediante, etc, o una persona muy conocida, un político también puede ser luego entretenimiento puede ser algún tipo de comunidad como por ejemplo alguna comunidad de memes en Facebook o de noticias deportivas, alguna comunidad que sea más que todo para el entretenimiento y el ocio luego acá tenemos la causa o comunidad, puede ser las comunidades de protección contra los animales del maltrato animal, del maltrato infantil, la no violencia contra la mujer, etc, las comunidades o causas que no tienen que ver nada con las transacciones comerciales o ventas para el video tutorial vamos a elegir la marca o producto, clic y aquí tenemos por ejemplo vamos a seleccionar la categoría por ejemplo página web, el nombre de la marca que vamos a colocar es marketing y redes sociales clic y acá tiene las condiciones de la página de Facebook, yo te recomiendo que las leas luego de leerlas, clic en comenzar, va a cargar la página web y nos va a mostrar para continuar colocando la información acá por ejemplo nos pide la descripción, yo ya tengo la descripción en un blog de notas, la colocamos luego de colocar la descripción vamos a colocar nuestro sitio web en este caso yo voy a colocar mi canal de YouTube como sitio web colocamos aquí nuestro canal de mi canal de YouTube luego colocamos guardar información nos pone acá colocar guardar información guardo la información y nos muestra subir desde el ordenador e importar desde un sitio web tu foto de perfil, yo te recomiendo que sea una foto mediana, de muy chica, de muy grande entonces yo aquí tengo en mi escritorio un logotipo de mi fanspace acá lo colocamos no está cargando se muestra siguiente añadir a favoritos quiere decir si yo añado a favoritos me va a salir en la parte izquierda acá en la columna de mi página de inicio de perfil personal de usuario me va a salir las últimas noticias, los mensajes, los eventos y mi fanspace que se ha creado para que pueda acceder rápidamente a mi fanspace y pueda dar mis estadísticas, mis publicaciones, etc. luego clic en siguiente entro a público que yo desee que vea mi página, mi fanspace mi página de Facebook acá voy a colocar todos lo que yo deseo es que mi fanspace sea vista por todas las personas sean hispanohablantes o no la edad de 18-65 la vamos a dejar ahí sexo todos, explorar qué temas quiero que la gente se encuentre interesada y a la derecha me sale la cantidad de personas que le dan like o que muestran interés por estos temas acá me sale 495 millones aproximadamente se encuentran interesados en marketing luego me sale las subcategorías publicidad voy a colocar diseño gráfico quiero colocar por aquí redes sociales también servicios de redes sociales tenemos diseño gráfico tenemos marca, etc. todo lo que se relacione con marketing con publicidad y con diseño gráfico acá tenemos por ejemplo 5 tú puedes colocar la cantidad que tú desees pero por tema del video tutorial voy a continuar guardar estas son las temáticas de las personas que yo deseo que vean mi fanspace que muestren interés por estas categorías clic en guardar clic en guardar y ya se muestra mi fanspace como puedes ver aquí me sale todo lo que necesitas para notar tu página web siguiente me sale que le dé me gusta a mi página web mi primer me gusta invitar a mis amigos etc. voy a colocarle una portada a mi fanspace acá tengo una portada que ya está preseleccionada mostramos por aquí portada está cargando luego me va a salir la fotografía y la opción para mostrar para colocar la posición que yo deseo que se vea mi portada la guardo etc. ¿qué más tenemos en el fanspace? bueno en el fanspace tenemos para hacer nuestra primera publicación nuestra publicación la podemos realizar ahora mismo o programarla en mi mismo canal de youtube tengo un video tutorial que te muestra cómo realizar las publicaciones de tu fanspace con programación programándolo en distintos horarios te invito a que lo veas es un video tutorial muy interesante que te va a ayudar a realizar tus publicaciones y a programarlas si no te encuentras en tu laptop o en tu computadora la programas para distintas horas las horas que tú desees que se muestren tus publicaciones no necesariamente tú debes estar en tu computadora o en tu laptop para que puedas ver para que realiza las publicaciones de tu fanspace para eso lo que puedes utilizar son las herramientas como te comentaba aquí en este módulo la programación de los horarios que tú quieres que se muestren porque es la hora en que tus usuarios más entran a facebook entonces yo te recomiendo que veas el video tutorial bueno aquí ¿qué más se puede ver? bueno acá podemos ver la información la información de nuestra fanpage que la vamos a ir completando poco a poco acá sale la categoría el nombre los temas que tú quieres para describir a tu página web la dirección web de facebook introduce una dirección de facebook ¿no? yo te recomiendo dice que para esta situación se necesita por lo menos 25 fans bueno acá tienes la fecha de inicio la dirección de tu negocio la descripción breve la propiedad y la autoridad la descripción de tu empresa muy importante descripción larga el objetivo que tú deseas con tu empresa a mediano y a largo plazo fundación los premios los productos tu teléfono es muy importante para que se comuniquen contigo tu correo electrónico para que se comuniquen contigo para futuras ventas acá tienes tu sitio web que yo he colocado la url de mi canal de youtube acá tienes la marca la marca oficial al personaje público y acá tienes la id única de tu cuenta de facebook bueno eso es todo por el video tutorial espero para más adelante hacer un video tutorial más avanzado en la creación bueno más que todo no en la creación sino en la configuración de las opciones de facebook si te ha gustado el video dale una manito arriba like un me gusta no te olvides de suscribirte a mi canal que tengo más video tutoriales para mostrarte te invito a que realices los comentarios en la caja de comentarios de mi canal de youtube para ver que video tutorial deseas que realice para que lo prepare y para que lo puedas subir les invito a que comenten que temas desean que realice y lo suba a mi canal youtube estoy muy agradecido con la acogida que me están dando los video tutoriales espero continuar con los video tutoriales para ayudarlos a hacer crecer su negocio a aumentar su tráfico web y por ende aumentar las ventas de su sitio web bueno eso es todo por el video tutorial dale un me gusta al video y no te olvides de suscribirte a mi canal nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo